La seguridad ciudadana juega un rol crítico en el desarrollo de los países de América Latina y el Caribe. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, el Diálogo Interamericano y la Organización de Estados Americanos presentan la 27ª edición de la conferencia anual CAF. Un diálogo de alto nivel y a profundidad sobre estabilidad regional, crimen organizado transnacional, violencia de género, sus implicaciones en la relación Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Washington, D.C., jueves 5 de septiembre, 8 am. Visita www.caf.com, regístrate y súmate a la conversación.